Hola buenas, hoy hemos hecho una tosta de sardinas marinadas que la verdad que es tan brutal Hemos utilizado unos tomates ya de temporada que están divinos Bueno, mirad la pinta que tiene ¿Qué os parece? ¿Os gusta o qué? Esto tiene un mordisco impresionante Abajo en la cajita de información os dejaré todos los ingredientes ¡Venga, empezamos! Lo primero que vamos a hacer en una placa de horno, le hemos puesto 4 rodajas de pan Podéis utilizar el pan que más os guste Le vamos a echar un poquito de aceite Así más o menos, un poquito, no mucho tampoco Aceite de oliva virgen extra Y ahora lo vamos a meter al horno unos 5 o 6 minutos más o menos A 180 grados, calor arriba y abajo Si lo queréis más tostadito, lo dejáis un par de minutos más Y lo tenéis ¡Venga, vamos para el horno! Bueno, ahora vamos a cortar un poquito de tomate Mirad que tomate que tenemos Más ricos, tomate de temporada ¿Vale? Yo tengo aquí, tengo alguno más Pero vamos, vamos a cortar solo uno Lo primero que vamos a hacer es cortarle el culo Ahí Esto lo vamos a retirar Y vamos a seguir haciendo rodajas Madre mía, mirad que tomate ¿Os gusta o qué? Madrecita Ahora que estamos en temporada de tomates Tenemos que aprovecharlos Venga, cortamos otra rodaja más Otra Y otra A ver A ver Tres, sí Yo creo que con esto Una Dos Sí Con eso es suficiente Si nos hiciera falta más, pues nada Le cortamos de aquí una rodaja más y punto Venga, continuamos Y una vez que ya tenemos las tostas hechas Vamos a empezar Cogemos media rodaja de tomate Y se lo ponemos De la rodaja que hemos hecho Las he cortado por la mitad Cogemos la otra Y se la ponemos así Y al otro lo hacemos lo mismo Media rodaja de tomate Y otra media Le echamos un poquito de sal Que al tomate siempre nos viene muy bien echarle un poquito Sal al gusto Y un chorro de aceite de oliva virgen extra Así, por encima Y ahora por encima Le vamos a poner un poquito de atún Este atún que le estoy poniendo Es atún en escabeche Para esta receta Si es en escabeche Mejor que si es en aceite Venga, un poquito más Y a este otro Le hacemos lo mismo Bien de atún Repito Atún en escabeche hoy Si solo tenéis el aceite Pues les echáis en aceite Pero con atún en escabeche Queda mucho mejor Lo que es esta tosta Venga, un poquito más por aquí Y por aquí tengo sardinas Marinadas Ahí lo veis No son boquerones Ni anchoas Son sardinas marinadas Se las ponemos Le ponemos una Otra por aquí A este otro le ponemos también un par de ellas Estas sardinas así Ya las venden en los supermercados hechas Que ya vienen marinadas Y la verdad A mí me gustan mucho Y ahora para acabarlo Le ponemos un pimiento de piquillo Lo que es una tira Otra a este Aquí en todo el medio Le ponemos otra aquí en un ladito Y esta aquí Y mirad que tosta ¿Qué os parece? Esto aquí tenéis un desayuno O una merienda Espectacular La verdad que tiene un mordisco Impresionante Lo ponemos en una bandeja Con lo demás Y mirad que tosta más rica Ponedme en comentarios Si os gusta esta tosta A mí la verdad que me encanta Y ya habéis visto Un almuerzo O una merienda Muy facilita Y muy rápida de hacer Va por vosotros Así que si os ha gustado La tosta de hoy Lo que os digo siempre Dedito arriba Suscribidlo Compartidlo por vuestras redes sociales Con vuestros amigos Con vuestra familia Que la verdad Así me ayudáis un montón Y hasta el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil